Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Disfrutamos mucho de esto todos los días acá en Mega TV, de martes a viernes, dialogando con protagonistas de distintos ámbitos, tanto de la cultura como de la política, los deportes, la empresa, las artes. Y hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado extranjero, un colega, quiero decirlo, porque fundamentalmente es periodista, aunque también tiene muchos de estos matices en su personalidad. Lo consideramos un amigo ya de hace muchos años, nos ha ayudado mucho a pensar en términos de escenario local y regional en la política y en la sociedad. Él se llama Daniel Montoya, lo presentamos con esta semblanza y enseguida comenzamos a conversar la noche con él. Daniel Montoya, politólogo cordobés recibido de la Universidad Católica de Córdoba, hizo además el máster en políticas públicas en el Instituto Ditela. Vive en la ciudad de Buenos Aires desde 1993. Se define como cordobés y porteño, mitad y mitad. En la fase laboral, tiene la amplia trayectoria en la provincia de Buenos Aires, como director del grupo Banco Provincia, Provincia Net, y subdirector de vínculos institucionales y comunicación de la agencia de recaudación ARBA, además de un pasado más remoto en la Comisión Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de la Nación y en el Instituto de Estadística de la Industria de la Construcción. Casado hace años con Andrea, de profesión arquitecta, cordobesa como él, su hijo Mateo es músico, nacido en Buenos Aires. Sus colaboraciones periodísticas reflejan su métier actual de analista político que integró, con sus otras actividades principales, el asesoramiento a líderes políticos empresariales, así como la consultoría estratégica. De igual modo, con una cantidad de inquietudes personales y hobbies que también alimentan su tarea profesional y forma parte del cúmulo de relaciones personales que cultivó a lo largo de estos años. leer, escuchar música, tomar fotografías, editar videos, jugar golf, correr, andar en moto, ver cine, teatro, esquiar y jugar, ver fútbol, al igual que viajar, algo que hizo mucho a partir de su propia actividad profesional. Sin ir más lejos, al Medio Oeste de Estados Unidos en vísperas de las presidenciales del 2016, donde estudió el fenómeno Trump en los estados del cinturón oxidado, que serían decisivos para su batacazo electoral. Make America Great Again. Bueno, querido Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? El vaquero presente. ¿Qué tal, Mario querido? La verdad que es un placer pensar en los medios de comunicación paraguayos separados de vos, imposible. Imposible. Realmente una trayectoria única que no tiene parangón. Así que bueno, esta es una gran oportunidad para mí. Contentísimo. Te agradezco mucho. Me conocí con Daniel justamente cuando yo comenzaba a caminar mi sendero político, apareció una moto en casa. Una cosa rara. Un extranjero con un sombrero tejano, una moto muy linda, de esas de carretera, muy ruidosa también. Y bueno, me hizo una entrevista muy interesante y a partir de ahí fomentamos una linda amistad. ¿Cómo te definimos mismo, Daniel? ¿Qué sos? ¿Observador? ¿Un mirador de sucesos? ¿Periodista? Sí, tal cual. Y tiene mucho que ver con el sombrero mío, que fue como una perspectiva, siendo politólogo, es que es una forma como de marcar el terreno, la cancha, que es tratar de hablar y de mirar las cosas que están pasando por ahí más al ras del suelo que lo que están haciendo por ahí otros colegas que quizás hablan más desde un sombrero académico o desde determinados cenáculos. Me preocupa mucho esa perspectiva que es un poco de la calle y es con la que nos conocimos en aquella oportunidad. Hay un momento como, yo te diría, un hito decisivo en mi vida que es el año 2015, que yo termino una etapa profesional ligada en aquel momento era director de un grupo financiero grande y con esta profesión acaba esa etapa en mi vida y digo, me metí en lo que quería meterme y es como que el primer desafío al que adherí en aquella oportunidad fue irme al Medio Oeste de Estados Unidos a hacer un informe de terreno con un fenómeno que yo veía emergente en aquel momento que era el ascenso de una figura que yo veía vinculada a la farándula, romances de alto impacto, el mercado inmobiliario, los medios de comunicación y las canchas de golf, de repente con un mensaje bastante raro y muy afín por ahí a las alas más de izquierda del Partido Demócrata. Yo dije en ese momento acá está pasando algo decisivo, como que se estaban como quizás insinuando los primeros, yo te diría, las primeras señales de un nuevo mundo que está apareciendo, sobre todo vinculado a la potencia que sigue siendo líder a nivel mundial. Yo dije en ese momento, bueno, qué mejor momento para inaugurar una nueva etapa en mi vida vinculada donde, bueno, quedan vestigios de aquella vieja época que tienen que ver con mi traje, pero sobre todo de esta nueva que tiene que ver con el sombrero y eso es lo que me trajo después, que algunos amigos acá vieron lo que había hecho en Estados Unidos y me dijeron, por favor, veninos a dar una mirada a Paraguay respecto un poco a lo que estás viendo y bueno, en aquella oportunidad nos conocimos en tu casa y tuve oportunidad de conocer esa biblioteca musical que yo diría no he visto otra. Qué bárbaro, Daniel, porque viste el nacimiento, el génesis de ese fenómeno del trumpismo que después, sabemos todo lo que pasó, no es lo que sigue pasando, pero además con mucha confianza en los sectores más empobrecidos de Estados Unidos. El redneck, el que ya no tiene más nada que perder, se maravilló con esa figura casi mitológica de Trump. ¿Por qué pasó eso? Bueno, lo que era llamativo, por ejemplo, que en aquel momento un alcalde que visité en el Medio Oeste, que era uno de los pueblos emblemáticos del viejo poderío industrial y metalúrgico del Medio Oeste, asociado a esas grandes plantas, prácticamente todo el acero que salió, que uno ve en los puentes en Nueva York, los edificios, los barcos de guerra, salía todo de ahí del Medio Oeste. Es un lugar, yo diría que fue un poco la génesis, el crecimiento de la clase media de Estados Unidos, muy asociada a aquello del sueño americano. Claro. Era un padre por ahí que trabajaban en su origen, venían más bien de la industria del carbón, habían ido, digamos, devinieron después metalúrgicos muchos de ellos, y bueno, fueron las clases que mandaron a sus hijos después en su momento a estudiar a las universidades americanas y de repente apareció un personaje medio extraño que uno de los alcaldes ahí del Medio Oeste, del estado de Ohio, me dice, mirá, nosotros sabemos de que Trump es un playboy, pero nos está hablando y nos está dando un mensaje que a nosotros nos está haciendo mucho eco. Sobre todo él estaba hablando, dice, todo el trabajo, lo que los hizo crecer a ustedes, allá en la década del 60, esas plantas, uno piensa, por ejemplo, en Detroit, la Ford, la Chrysler, la General Motors, todos donde ellos se desarrollaron, todo eso se ha ido a China y se ha evaporado. Y de repente aparecía alguien, un sujeto muy extraño, yo veía muy poco afín a la realidad de esta gente, pero ellos muy conscientes de quién era Trump, pero decía, es el único que se está ocupando de nosotros. Y le decía, make America great a game. Bueno, un mensaje que en realidad ya venía, nace, yo te diría un poco, quien lo populariza en su época fue Ronald Reagan en aquella elección famosa de los 80, pero queda ahí olvidado como en el arcón de los recuerdos y en boca de Trump apareció un mensaje y después explosivo. Convengamos que el hombre también tenía práctica en medios, por todo lo del apprentice, el tipo, fue muy vivo en aprender el lenguaje de los medios. Bueno, yo me imagino que vos lo debes haber entendido él como nadie prácticamente, porque tenía una experiencia y una afinidad muy grande con tu trayectoria. Él había hecho 11 temporadas de un programa de muy alto perfil que se llamaba El Aprendiz, donde él agarraba y despedía a gente en vivo. En vivo le decía, estás despedido. Con eso se hizo muy famoso. Y bueno, ya te digo, alguien asociado a romances de alto impacto, repartos, tenía fotos de altísimo voltaje en su pasado, muy asociadas a los medios de comunicación, de repente estaba inaugurando una etapa, que no era rara en el sentido que Estados Unidos ya ha tenido otros outsiders en la política. Uno piensa en Ronald Reagan, por ejemplo, en un actor más bien de medio pelo, asociado al género mío, pero por supuesto, Reagan cargaba sobre sus espaldas el hecho, por ahí también algo común quizás con Trump, que era la humillación de la gente de la industria del espectáculo, que decían, nosotros lo preferimos a James Stewart o a John Wayne, a las grandes glorias, y lo minimizaban. Trump de alguna forma tiene eso en común, siempre fue un hombre como despreciado dentro del ambiente de los negocios. Se había hecho millonario, pero con muchas polémicas de por medio. Y ni siquiera fue aceptado por la clase millonaria real de Estados Unidos. Y no. Es también un outsider en ese ámbito también. Totalmente, alguien que venía es más, alguien más asociado, el padre millonario, alguien de un inmigrante alemán, de mucho dinero que le había dejado una fortuna, pero él no puede entrar además a una ciudad con un nivel de sofisticación increíble como Nueva York, donde está prácticamente ahí. Podemos decir que Nueva York es la Roma moderna, sin ninguna duda. Un nivel de sofisticación enorme, y él cargaba. Y yo creo que eso explica de alguna forma este tema de él, de haber encarnado un mensaje político y algo tan ligado por ahí a la gente más pobre y más postergada de Estados Unidos, que es, a ver, en su mensaje estaba muy, muy predominante. Por ejemplo, la palabra hemos sido humillados. Sí. Humillados, donde nos han sacado nuestro trabajo, todo eso hacía. Y él, de alguna forma, yo creo, y la gente, yo me daba cuenta, en el Medio Oeste, era muy consciente que él tenía una historia en común con ellos y tenía que ver con el hecho de haber sido rechazado por toda esta gente tan culta de la progresión neoyorquina. Qué interesante. No, no, no. Hicimos un programa previo con Daniel de decir, vamos a hablar de esto, de aquello. Es tema libre, pero vamos a tratar de ordenarlo porque es apasionante. Creo que para usted también es ilustrativo hablar de estos fenómenos. Cerrando nomás ese capítulo, después quiero ver cómo replicó en Argentina, en Brasil. Fueron surgiendo pequeños Trump en todas partes, con su propia característica. Pero, ¿el fenómeno Trump todavía no terminó? No, no. Y es más, yo te diría, él hoy tiene chances reales de volver en las próximas elecciones y en una versión mucho más recargada. Él está hablando justamente, o está usando dos palabras muy explosivas, que es, esta es la batalla final, acá se decide si Estados Unidos se hunde o no. Y después la otra, que es el tema, les está hablando a la gente de que va por un programa que tiene que ver con la venganza. Que es el hecho de, él sigue insistiendo con el tema de que la elección fue robada. Pero, en cualquier caso, si él no ganara, sabemos de que hay un candidato emergente. Hoy las encuestas no son favorables al gobernador de Florida, Ron DeSantis. Trump sigue siendo el hombre fuerte del Partido Republicano. Pero, en cualquier caso, la prédica de él ya está instalada y, de alguna forma, todo ese programa de América First, de América Primero, está siendo parte del núcleo de la propia política de Biden. Hay dos temas que Biden ha incorporado de la política de Trump, que tiene que ver con este tema de poner a Estados Unidos en primer lugar, la protección de los sectores y, sobre todo, una posición muy ríspide de hostilidad hacia China. Esos son como dos componentes. Yo el otro día había publicado una columna en un portal, en este momento, que hace mucho ruido en Argentina, que se llama Revista Seúl, que el título era El Trumpismo llegó para quedarse, no morirá. Tengo que hacer la pausa. Sí, Revista Seúl, ya la estuve leyendo. Daniel colabora en varios medios muy prestigiosos, tanto de Argentina como de otros países. Vamos a aprovecharlo en estos casi 50 minutos que tenemos para compartir con él. Es siempre un gusto hablar con una persona que, además, es apasionado por estos temas de la geopolítica, que también tocan a Paraguay. De eso vamos a hablar enseguida. Ya volvemos. Daniel Montoya con nosotros, colega periodista argentino, pero también analista político y, sobre todo, como él recién lo decía, viendo, observando los fenómenos, pero desde el lugar de la gente, no tanto de las cúpulas periodísticas muy asociadas al poder, generalmente, que es un problema que tiene el periodismo. Nos creemos más importantes cuando estamos cerca de los poderosos y tenemos más información. Pero eso también nos contamina muchas veces. Bueno, es parte, yo creo que acabas de tocar un fenómeno que tiene mucho que ver con el ascenso del trampismo, que es la gran crisis de, yo te diría, las grandes cadenas de comunicación. Chocca contra New York Times, contra CNN, frontalmente. Y es más, yo te diría que las ha salvado, la tendrían que agradecer de por vida. Tanto New York Times como el Washington Post estaban prácticamente encarando un proceso que yo te diría iba a ser cercano quizás a la quiebra o la disolución. De repente con Trump recuperaron aire, aunque yo te diría una cosa, es, te diría, un eje en común prácticamente de todos estos populismos, ya sea a la derecha o hacia la izquierda, que tienen como dos columnas fundacionales y vertebrales en común, que es la pelea con los grandes medios concentrados, como le llaman. En Argentina la tenés ahí a Cristina Kirchner, polarizando siempre contra el grupo Clarín y bajándole el precio a los líderes opositores, donde ella le dice, no, ustedes son empleados de mañeto y yo me peleo con él. Eso es común. Trump también ha ocurrido en Estados Unidos. Bolsonaro lo hizo en Brasil. Y lo hemos visto en Bolsonaro. Y hay algún eje ahí conductor, inclusive Mario, que quizás no se reparó tanto. Ninguno de ellos perdiendo elecciones, fíjate que le han transferido el bastón de mando a sus sucesores. Cristina no se lo dio a Macri en 2015, Trump no se lo dio a Biden y Bolsonaro viene de no dárselo a Lula. Con lo cual ya también tenés ahí un rasgo de la nueva época que aparece una política muy agrietada, donde hay desconocimiento, donde se plantean, por ejemplo, al respecto, se ponen en tela de juicio los resultados electorales. Trump en Estados Unidos habla de una alianza entre los medios de noticias falsas y el departamento de injusticia, le llaman. Son prácticamente discursos muy afines entre ellos y en una época muy peligrosa donde aparece en liderazgo la política está muy agrietada. Obviamente que el caldo de cultivo de eso ha sido una crisis. No es de casualidad también que haya ocurrido esto. Tenemos, venimos 20 años, de una crisis económica donde prácticamente todos los países han perdido su dinámica de crecimiento, en la región en particular. Tenemos una década donde los dos grandes motores de la región, tanto Brasil como Argentina, no crece el ingreso per cápita desde hace 10 años. Y después, bueno, en un momento donde también la democracia, que eso es lo más preocupante, está perdiendo anclaje, no solo a nivel mundial, sino en la región en particular. Vos ves encuestas como las de Latino Barómetro, por ejemplo, que hablan de una pérdida de unos 10 o 15 puntos de sustento de la democracia que antes, esto yo te diría que es como un nuevo condimento de las crisis, una nueva cara. Hemos tenido crisis en otra época, por ejemplo, en la década del 80, en aquel momento, los organismos internacionales hablaban de una década perdida en América Latina. Sin embargo, las democracias estaban muy en ascenso. Hemos visto a Lotería Argentina compitiendo para el Oscar con la película 1985, de alguna manera un proceso donde se estaba juzgando a los jerarcas de las juntas militares. Todo eso en aquel momento tenía mucho anclaje el sistema democrático. Bueno, ese es uno de los temas como que están apareciendo. Evidencia, hay un caldo de cultivo que en la región es especialmente peligrosa porque estamos en una América Latina que ha perdido mucha gravitación económica en los últimos años. Es prácticamente, yo te diría, un continente que se ha despegado. Pensemos, por ejemplo, Lula hoy en el poder en Brasil. Cuando Lula entregó el mando en su anterior experiencia, Brasil era una de las 6, 8 potencias económicas más grandes. Estaba sentado en la mesa de los poderosos. Hoy no está ni 35 Brasil. Pensemos que eso y ahí un poco miremos al resto del panorama. Es una región que ha perdido mucha relevancia en el plano económico, obviamente, que está, creo que, bastante atada por ahí quizás a la pérdida de esa dinámica de crecimiento tan explosiva que tenía China que de alguna manera hacía de motor de todos nuestros commodities, de la carne, de los cereales y todo eso. China traccionaba, bueno, se ha perdido esa dinámica y tenés un cóctel hoy bastante explosivo que te aumentan los precios de los alimentos, aumenta el precio de la energía. He visto acá en Paraguay mismo muchas discusiones respecto al precio de los combustibles. Eso prácticamente yo te diría que es como cualquier diario que uno abre hoy a nivel mundial te aparecen los dos elementos y donde le aparece inclusive en Argentina al kirchnerismo le aparece crujiendo su política de contención de los sectores populares en esas dos cuestiones, los subsidios a la energía como que han sido una columna vertebral y después el precio de los alimentos donde hoy tenemos en Argentina una inflación de alimentos y bebidas que está por arriba del doble dígito. Claro, qué curioso cómo esto ha cambiado tanto Daniel y por eso es tan apasionante hablar contigo. En otro tiempo una guerra Rusia-Ucrania había se alineado rápidamente a todos detrás de lo que Estados Unidos diga. Oye, no es tan así. Hasta Bolsonaro se definió más por Rusia que por Ucrania siendo sin embargo obviamente subsidiario de cualquier política americana. Acá nos estaba pasando que los nombramientos del departamento de Estado generan simpatía en la izquierda cuando lo hace el viejo cuco americano. Impensable. De verdad, o sea, qué etapa de transformaciones. Y aquella, imagínate, nosotros hablamos de Argentina, Perón por ejemplo emergió con una campaña que se llamaba Braden o Perón era el afiche de campaña. Era él contra la embajada americana quizás en una posición parecida donde Cristina dice somos nosotros o Clarín. Cosas de ese tipo. Es increíble porque bueno, estamos en un mundo por ejemplo el otro día pensemos los grandes cambios que se están dando. Una foto auspiciada por China donde estaban acercándose nuevamente después de un montón de años Arabia con Irán. Bueno, Arabia hoy es un gran amigo de China, Arabia Saudita. Bueno, su aliado, el aliado de Estados Unidos histórico en Medio Oriente siempre contrapeso de todos estos regímenes raros en Medio Oriente ni hablar de la revolución iraní y todo eso. Es más, cualquier presidente americano cuando asume tiene unos 5 o 6 viajes a los países de los más grandes amigos de ellos. Bueno, uno es Arabia Saudita. Bueno, Arabia Saudita se está despegando y no solo eso sino que ha anunciado su entrada en esta comunidad de Shanghái ahora. Aparece un mundo que se va estructurando alrededor de ejes totalmente diferentes donde primero no tenés si uno pregunta hoy quién manda hoy no manda nadie como decía el tango. Bueno, como digo esa canción de Serrat famosa que toma hoy no manda nadie bueno, tenés esto por eso algunos hablan de un G0 o sea, es como un gobierno donde no tenés ninguno vivimos en aquel mundo organizado de alguna manera de la posguerra organizado entre dos potencias que más allá de las polémicas que disparaban era un mundo perfectamente organizado entre dos sistemas dos sistemas además cortados a fuego sistemas económicos diferentes un capitalismo versus un comunismo después el tema sistemas ideológicos armas nucleares bueno, hoy estamos en un mundo donde las diferencias prácticamente hoy son muy difíciles de encontrar un hilo conductor similar a la que ya época pensemos por ejemplo en la posguerra entre Estados Unidos y China no tenían ningún tipo de comercio exterior entre ellos prácticamente era nulo hoy son dependientes el comercio exterior entre Estados Unidos y China más allá que son rivales están disputando un poco la hegemonía del siglo XXI entre ellos bueno, el comercio entre China y Estados Unidos cada vez es más creciente y en todo caso por ahí la rivalidad sí está muy acotada a todo lo que es el mundo de la tecnología hoy estamos viviendo un clima donde un poco quizás hoy el foco más caliente de la disputa entre ellos está alrededor sobre todo de algo pequeñísimo pero que está detrás de todas estas cámaras que tenemos y de computadoras que hay acá que son los micro estos pequeños micro conductores digamos ahí es donde está la guerra hoy entre ellos inteligencia artificial inteligencia artificial y sobre todo nanotecnología por ahí va totalmente que es curioso porque esto que decís lo vivimos lo que tenemos la suerte de haber vivido ya tanto tiempo lo vivimos y eran mundos absolutamente distanciados tantos así que cuando se saludan en su momento el primer ministro chino y Nixon fue como una especie de sorpresa una revelación casi mística era impensable y después lo que vimos con la caída del muro ahora quiero venir para acá aquel fenómeno Trump se replica Bolsonaro al estilo brasileño y la Argentina Millet es el gran rupturista del sistema sí bueno de alguna forma él está yo lo que te diría es que Millet ha tenido como una evolución digamos desde su origen en particular donde él está apareciendo hoy sí con un componente mucho más directo donde él menciona y hace fotos con Bolsonaro y Trump diciendo hoy tengo como la norma hizo 9.001 hizo 20.000 emitida por ellos y donde aparece un componente que vos ves una prédica hay dos componentes muy importantes en el discurso de Millet y hoy que es el tema del liberalismo económico extremo habla de por ejemplo de quemar el banco central cosas de ese tipo donde está hablando de un nivel pero después en el campo cultural estás hablando de un conservadurismo muy cercano a todo lo que tienen que ver quizás en una de esas todo el ascenso que tuvo Bolsonaro asociado a los evangelistas correcto brasileros y en Estados Unidos con Trump donde hay prédicas muy concretas y posturas muy determinantes por ejemplo con temas que estaban por ejemplo en el tema aborto ahora ¿alcanzará eso a Millet para ganar o todavía no? Mira si hay algo que te han dejado como yo lo que te diría que una gran novedad que tenemos Mario hoy en estos tiempos respecto a estos fenómenos y cuando hablamos de Trump y lo de Bolsonaro es de que te aparecen fenómenos que aunque pierdan en cualquier caso tienen pisos de competitividad muy altos pero algo muy importante tiene que ver quizás con una palabra mágica que es mojón ideológico tienen la capacidad de correr el mojón ideológico hacia la derecha si vos ves la elección hoy por ejemplo que estamos por tener en Argentina ahora entre el proceso se abre entre agosto y noviembre vos ves que la mayor parte de las discusiones están filtradas entre los partidos y tienen mucho impacto sobre todo en la oposición en Juntos por el Cambio pero también a nivel del peronismo cómo vestís y cómo improvisás un candidato que parezca a mi ley ahí te quiero hacer el punto porque tengo que hacer la pausa pero me encanta el tema porque nos llega muy de cerca todo lo que le pasa a Argentina nos influye mucho porque además hay una vinculación histórica cultural muy grande con Argentina hay miles de paraguayos viviendo en Argentina también a la vuelta quiero que si te animás hablemos de Paraguay sé que nos observás siempre algunos amigos te pasamos datos para que te alimente justamente ese interés por nuestro país y vamos a aprovechar la vuelta a la pausa con Daniel Montoya un hombre que se dedica a esto a pensar y ayudarnos a pensar en las cosas que van pasando sin un sesgo ideológico ni político partidario como un observador muy necesario para que nosotros después tomemos nuestras decisiones hacemos la pausa y volvemos bueno la relación con Argentina obviamente es histórica tiene fuertes raíces inclusive en familias que son mixtas de paraguayos con hijos argentinos y viceversa con argentinos radicados en Paraguay que han hecho toda su vida acá y por supuesto con esa fabulosa colonia de paraguayos en Buenos Aires y Gran Buenos Aires por lo tanto lo que pasa en argentinos no nos interesa por eso es que preguntaba antes lo de Emilei pero antes de pasar a Paraguay también ocurrió la semana pasada algo muy puntual que fue la renuncia del expresidente Macri a la candidatura lo cual distendió un poco esa guerra interna que hay en la oposición argentina hoy ¿alcanza o todavía va a haber una lucha encarnizada ahí? no, no recién yo te diría que se está disparando y de alguna forma mira yo en aquel momento escribí una columna que decía que Macri estaba tomando nota de alguna forma de algo que ya había hecho Cristina en 2019 que es ver la imposibilidad y un poco toca lo que empezamos hablando en esta charla hoy es los problemas tienen semejante magnitud estamos en una etapa tan compleja de resolver problemas que Macri me parece que tomó de vida nota de lo que hizo Cristina en su oportunidad de ver de que era demasiada problemática y conflictiva la idea de impulsar una candidatura directa de ella y bueno ella optó por un camino por una alternativa que fue como dice el Tao dicen el maestro se coloca atrás para ir adelante bueno ella se ubicó detrás y por supuesto generó esta esta variante de probar con un jefe de gabinete que estaba ligado a un gobierno que había sido muy exitoso en su momento de Néstor Kirchner y bueno probó con esa variante y la verdad que no funcionó es una realidad fracaso en términos de cualquier indicador que uno lo quiera mirar perdón funcionó como fórmula electoral funcionó ganó la elección claro lo que pasa es que no funcionó como gestión no funcionó como gestión y estás en un gobierno que por supuesto está hoy atravesando no llega a los 30 puntos de aprobación y con un montón de problemas internos porque bueno el peronismo es un partido de poder y cuando se ve ante el pánico de quedar fuera de todo lo que es el manejo y administración de los fierros del Estado obviamente que eso dispara un trauma interno y sobre todo con la posibilidad yo te diría hay alguna tranquilidad de poder defender la provincia de Buenos Aires que es como el distrito decisivo y línea de flotación pero Macri de alguna forma toma nota me parece que incorpora esto ve que es muy problemática también cualquier variante de instalación de su candidatura y por supuesto genera esta suerte de por supuesto no se va a colocar atrás en la variante de Cristina pero abre un camino quizás a darles la libertad a los diferentes líderes a los que aspiran a sucederlo para que vayan armando sus alianzas y sobre todo resuelvan el principal problema viste que empezamos hablando de outsider y todo esto bueno ¿dónde crece Milley? Milley crece a caballo de la experiencia del fracaso de Macri en su presidencia en 2019 de hecho él fustía mucho a todo el Macri bueno es que cuando hablamos de outsider y fíjate que familiar suena con Paraguay alguien que venía del mundo de la empresa del fútbol se había coronado con Boca Junior sacándolo campeón y después una experiencia en la ciudad de Buenos Aires que es un distrito que no te puede ir mal claro el presupuesto que tiene pero él llegó romances de alto impacto en su época era realmente y es más casi yo te diría que inclusive se anticipó al fenómeno Trump ese es como el gran quizás fenómeno de un outsider coronando una carrera política más allá de haber hecho su proceso de experiencia primero en la ciudad de Buenos Aires pero es el gran outsider muchas revistas del corazón en el verano romances en punta del este grandes digamos luminarias bueno él llega y qué pasa a caballo del fracaso de Macri ahí queda un público muy descontento de esto de esta experiencia y sobre todo de una hipótesis que tuvo Macri en su momento que le llamaban el gradualismo que es la idea de que vos no podías tocar las columnas vertebrales del país peronista y Macri cuando llegó los primeros anuncios que hizo para hacerse viable en la campaña fue decir no vamos a privatizar aerolíneas no vamos a tocar los planes sociales más no solo que no los tocó sino que los incrementó sobre lo que tenía Cristina entonces Macri recorrió un camino que era el camino de tratando de digamos de recorrer como ellos le llamaban gradualismo no funcionó y ahí quedó un público un ala que yo te diría de un 15 20% de la sociedad que en aquel momento compró las banderas del cambio y ahí sobre ese pasto crece mi ley mi ley de alguna forma y es ahí donde yo creo que Macri Macri es vital fundamental en este camino que tienen por delante porque queda como el gran hermano mayor que va a ver como la familia organiza totalmente la posibilidad de obtener el poder de vuelta y sobre todo el tema es de cómo incorporar yo no te diría mi ley en carne y hueso quizás pero cómo incorporar al votante de mi ley la reta Bullrich cuál sería entonces bueno ahí la interna justamente la reta es la variante moderada quizás es lo que representaba Macri en 2015 a quien mi ley también ataca ferozmente bueno al gradualismo y a mi ley a quien no ataca ferozmente es ni a Patricia Bullrich y a Macri porque sabe que más allá de Macri de haber fallado en su experiencia en la presidencia lo mismo sigue siendo sigue conservando un lugar en el corazoncito de esa Argentina de sectores medios altos que depositan una esperanza por ahí vos podrías decir en el antiperonismo o en el no peronismo ahí uno ya por supuesto puede hilar un poco más fino pero la verdad es que Macri más allá de esto y ahí es donde también me parece quedamos en una característica y que vos de alguna forma esto lo has vivido en carne propia que el hecho de ser un outsider alguien que tiene un cariño una instalación en carreras de otro tipo te da un margen de maniobra que por ahí no tiene cualquier político Perón en su libro de conducción política hablaba de dos P's prestigio y popularidad bueno el outsider de alguna forma uno podría decir y Perón decía el prestigio no se pierde casi nunca lo otro la popularidad fluctúa pero el prestigio se mantiene entonces vos cuando tenés una instalación en algún campo ya sea científico los medios de comunicación ese cariño de la gente no lo perdés nunca tenés una instalación bueno eso a Macri le da un margen de maniobra está no nos olvidemos Boca en Argentina representa no solo en las peleas entre Boca y River ellos dicen que son la mitad más uno pero más allá de esa cuenta hay algo muy importante que es lo que representa Boca a nivel de la sociología argentina en el palco de los domingos de Boca se juntan todas las clases sociales todas las clases sociales Boca junta las dos cosas y Macri ha tenido una carrera muy desarrollada en ese ámbito entonces el papel de él como armador como orientador de eso es decisivo y él mismo ha salido a ejercerlo yo te diría que brutalmente en estas primeras 48 horas después de haber anunciado que se bajaba que es diciendo el lunes lo quiero a mi primo de candidato en la ciudad de Buenos Aires que es la gran vidrera del no peronismo si Jorge Macri es intendente jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires este año en 2027 es potencial cantado candidato a presidente de la oposición al peronismo con ese apellido y después por el otro lado en un distrito que también fue muy importante y decisivo en la victoria de Macri en 2015 que es la provincia de Córdoba es como que cualquier hipótesis no peronista cualquier armado político que vos tengas en Argentina es como que el gran test que tiene es como mira Córdoba la ganaba el radicalismo históricamente en las épocas que Perón se comía a los chicos crudos en el 46 y 52 Córdoba ganaba el radicalismo son los grandes enclaves yo te diría Córdoba y Ciudad de Buenos Aires son los principales enclaves donde el no peronismo tiene que lograr una posición importante bueno tengo que hacer una nueva pausa me apasiona el tema argentino porque además todos los paraguayos estamos muy enterados de lo que pasa ya solamente en 30 segundos y el peronismo va a quedarse a esperar la derrota tranquilamente qué va a hacer con tan poca simpatía que genera Alberto por ejemplo mira el peronismo hoy en lo inmediato tiene el camino de abroquelarse detrás de Cristina está hoy condenado a eso porque es quien mejor puede cavar trinchera y defender lo que lo que se puede defender que es la provincia de Buenos Aires y algunos distritos y sobre todo bancas y intendencias por ahora eso ahora después de eso el peronismo como te decía yo es un partido de poder nadie se siente cómodo lejos de los fierros así que se dispara un proceso muy interesante bien hacemos una pausa de vuelta estamos hablando con Daniel Montoya que es una persona que aprendí a apreciar mucho a partir de sus trabajos sostenidos en materia de análisis político pero además de charlas muy amenas en las cuales no está ausente por ejemplo el gusto en común que tenemos por la música ya volvemos con Daniel Montoya hoy invitado un saludo especial aquí en Conversando la Noche tengo una deuda como invitado hoy lo tengo que llevar a algún boliche algún baile algún toque como decimos los DJs te gusta mucho la música Daniel si totalmente yo disfruto además te sigo mucho en ese plano porque veo y además realmente toda un poco la bitácora tuya con contacto con todos los artistas bueno de aquella época argentina compartimos pasión por el jazz claro por un montón de género así que cuando veo tengo un hijo tengo un hijo músico también sí tengo un hijo músico que ahora justamente toca el 27 que tiene una banda que es una banda que se llama Nuestro Romance que tiene un repertorio yo te diría una especie de maná argentino en el sentido que combinan un repertorio romántico con una musicalización y una banda con todos los recursos de una banda de rock moderna pero vos eres de mi misma época de Pineta Charlie de Aquelarre de Manal Almendra bueno no agarré tanto porque yo en realidad yo te diría más de yo agarré soy más de digamos de los 80 y agarré todo lo que fue la subida sobre todo de las glorias uno podría decir sobre todo bueno Cerugirán claro obviamente granito Cerati un poco también claro bueno Espineta y después bueno que Cerati de alguna forma que bueno hace poco estuve justamente visitando la tumba de la en Chacarita Cerati fue un granito y yo te diría que aún subestimado en algún sentido yo te diría que el primer salto de internacionalización que tiene más allá de esa figura importante uno piensa en Charlie García en Espineta pero en realidad el primer gran salto de internacionalización del rock y de la música nacional argentina la tienen con Cerati y con soda es el gran hito y me parece que en ese aspecto yo creo que hoy está empezando a ser como yo te diría como que se está sintiendo mucho el vacío de él y el hecho por ahí de no tener una banda argentina que tenga el predicamento de la afuera coste que Daniel viene de la tierra del cuarteto de la mona de Rodrigo bueno es otro fenómeno pero ahí te digo tenemos una cosa y no en particular con ellos yo pienso hoy lo que sería Rodrigo pero bueno hay otro tema Mario hay que tenemos que yo creo que daría origen quizás a otro programa que es el tema de lo que está ocurriendo afuera en Estados Unidos si uno ve los rankings de consumo de música que es todo y streaming en general bueno tiene que ver con música latina algo que no tiene precedentes impresionante impresionante y tiene que ver mucho también con los deportes el rating que tuvo por ejemplo la final argentina en su momento tuvo mucho más que finales de la NBA y del Super Bowl algo que en Estados Unidos no ocurría hace un montón de años y llegamos esto el otro día a Bizarrap con Shakira que marcó récord a audiencia con Jimmy Fallon yo me divierto porque digo será que ahora por fin vamos a doblar el camino vamos a penetrar nosotros ideológicamente a los yanquis que están enloquecidos con Bad Bunny por ejemplo un muchacho puertorriqueño bien latino yo creo que este es un tema y vos fijate las letras de ellos yo creo que es un tema muy profundo y que tiene que ver de alguna forma y lo digo no por supuesto con el sentido quizás de la palabra de alguna forma está representando yo te diría una especie de devolución de gentileza y por qué no de una venganza yo te diría de la cultura latina del hecho de haber sido de alguna forma y muchos de estos países tratados como el patio de atrás de Estados Unidos durante muchos años que interesante me recuerda un escrito de Galeano que decía que la venganza era tener hijos con los españoles por lo tanto la cultura nuestra iba a ir por la sangre totalmente de los que nos invadieron y los que nos conquistaron pero quiero terminar el programa con Paraguay a propósito dejé poquito porque no quiero comprometerte tenés muchos amigos de todos los sectores conoces bien que raro nuestro caso en el cual todo esto que hablamos antes sin embargo acá no se reproduce exactamente aparte y te digo algo y algo que sí te aclaro tengo muchos amigos pero los cuales siempre les hablo muy de frente ok acá aunque les duela el espejito aunque duela viste porque cosas viste donde yo por supuesto para mí Paraguay fue un gran aprendizaje un gran laboratorio acá algunos amigos me llegaron a decir al principio como que era el cementerio de todas las teorías y bueno uno ve por ejemplo a ver hay una tendencia actualmente que son la derrota de todos los oficialismos nadie se exceptúa de eso por lo menos en todo lo que es América Latina desde el año 2018 bueno la excepción en ese plano Paraguay en el año 2018 otro tema Taiwán no tiene relaciones diplomáticas con nadie los últimos inclusive en Centroamérica se están yendo que están se están yendo y vimos ayer como se iban en Honduras bueno a la par de eso Paraguay no solo sino que reafirma y entra como un tema de campaña donde algunos terminan reafirmando inclusive algunos que están en este momento siendo martirizados por el gobierno americano es algo extraño en eso o sea Paraguay es un lugar que tiene funcionamiento donde no además vos fijate una cosa ya quizás más profunda en Argentina en Argentina el patrón del voto entre el peronismo y el no peronismo tiene mucho que ver con la matriz social los pobres y la clase media baja votan al peronismo históricamente y después del medio para arriba votan al radicalismo o su evolución que de alguna forma quizás hoy sea el pro y en parte hoy también parte mil ahí en Brasil es muy parecido países bien divididos bien divididos por la mitaca los pobres del nordeste votan al PT y a Lula y apenas una pequeña cuña en su época bueno Lula representaba una rara ave y quizás Dilma que se metían ganaban Puerto Alegre ganaron alguna por ejemplo Minas pero hoy como quedó quedó exactamente por la mina hoy directamente son países partidos entonces el patrón de voto en ese aspecto en el caso de Argentina y de Brasil es bastante sencillo de analizar versus Paraguay no bueno uno en Paraguay ve de que hay cortes donde los cortes sociales se meten hacia las internas de ambas coaliciones y algo en lo que por supuesto el partido colorado ha sido muy eficaz esto de generar su propio oficialismo y oposición en la Argentina usan la palabra opo oficialismo bueno el peronismo también lo tenía eso pero ese jueguito es como que se le ha ido cavando el hilo en el carretel y acá sigue vigente claro acá sigue vigente fíjate el peronismo en el 83 Alfonsín demostró de que no era invulnerable le metieron a flor de paliza pero después de la rúa en los 90 otra paliza de nuevo después ganó con Macri y hay algo que se va estabilizando en Argentina que tenés un no peronismo muy competitivo con un piso electoral de 40 puntos hoy quizás en Paraguay eso está empezando empezando si uno ve la última elección tenés un Efraín perdiendo por un paquete uno no recuerdo bien porque eran 20 25 mil votos y yo creo que en este momento vamos a un proceso electoral donde vos hablabas de amigos yo a mis amigos colorados les vengo diciendo porque estaban nos mandamos mensajes entonces les digo ojo muchachos porque va a ser algo transpirado y donde va a haber que mirar muchas de estas tendencias que tenemos operando hoy ahí pongo el punto pero un punto seguido porque sé que vas a volver pronto quizás para las elecciones y ahí querría solamente hablar de Paraguay hoy disfruté mucho igual que usted seguramente de tener una especie de pincelada general del ámbito internacional tan cambiante conflictivo apasionante una persona que ha dedicado su vida a estudiar estos fenómenos por eso queríamos tenerlo acá Daniel disfruté mucho de esta charla me quedo con ese último pensamiento lo hablaré con algunos amigos en común pero sobre todo la idea es que podamos tenerte más frecuentemente acá un gran gusto charlar contigo Mario querido ha sido un placer que esto sea apenas un primer peldaño que así sea Daniel Montoya el vaquero el lobo estepario hace poco lo vi por Vaca Muerta después le vemos por Jujuy ahora por Asunción es un hombre que está recorriendo y haciendo algo muy interesante que es escuchar lo que ahí desde abajo se va gestando en la realidad social y política de nuestros países no tanto en las cúpulas ahí donde está la gente vamos a seguir hablando con Daniel yo estoy seguro de ello por lo pronto le decimos gracias a ustedes por acompañarnos será hasta siempre aquí en Mega TV que nos vemos en el próximo